Estamos en el Consejo Escolar con el Presidente, el Ingeniero Lucio Mansilla, que nos acercamos para que nos cuente cómo se está trabajando, ya que hacía rato que no lo visitábamos, cómo se está trabajando actualmente, por ejemplo, en infraestructura, que es un tema importante. Bueno, nosotros como siempre seguimos trabajando en el área que nos corresponde, por funcionamiento del sistema educativo, el Consejo Escolar se dedica a la parte de mantenimiento, básicamente, el mantenimiento diario, el mantenimiento de toda la infraestructura, y vamos trabajando y administrando bien las necesidades diarias de las escuelas. Aparte, bueno, también hay obras que se han iniciado, que todavía no se han terminado, como ser de la Escuela Técnica y de la Escuela Agraria, obras importantes, pero bueno, todavía no se han terminado y estamos en proceso de finalización. Con respecto, por ejemplo, al gas, que fue uno de los temas preponderantes en el invierno, y más allá de que hayamos ya cambiado de estación, ¿se pudo culminar todas las obras que se habían iniciado, por ejemplo? Sí, sí, se terminaron todas las obras, es más, por ejemplo, obras que no se hicieron nunca de mantenimiento y que nadie las nombra, pero bueno, realmente desde este Consejo de esta gestión hemos tomado la decisión de llevar adelante, que es el mantenimiento de las calderas, que nunca, nunca se hicieron, nunca se hicieron trabajos profundos de mantenimiento real. Finalmente, terminamos las obras de la Escuela Técnica, las calderas de calefacción, la caldera de San Martín, que son las calderas que mayor riesgo tenían. Y digo esto porque, bueno, hay una escuela no muy lejos, en Colón, que tuvo problemas justamente en unas calderas muy similar a la de la Escuela Técnica, precisamente con faltas de mantenimiento. Pero bueno, terminamos esas, básicamente las más importantes y las que tienen alto riesgo, las que son de más riesgo son las de calderas. Después, las de las escuelas, sí, que teníamos Escuela EP3, EP7, que es donde funciona también la Secundaria 4, también se terminaron completamente y, bueno, se pusieron todo el equipamiento de gas. Incluso ahora todavía estamos recibiendo, hemos recibido unos fondos para equipamiento de cocinas en las que estamos distribuyendo en las escuelas. Justamente creo que en la Escuela 27, hoy justamente estamos entregando una cocina de seis hornallas.